¿Qué es la dictadura sandinista? Una especie de concubinato entre el sector público y privado del país que permitió el deterioro de la institucionalidad a cambio de crecimiento económico de las cúpulas empresariales. En las últimas semanas, Gris Vivado acusó a grandes empresarios nicaragüenses como Carlos Pelas de financiar lo que califica acciones desestabilizadores para la dictadura en Nicaragua. En sus últimas intervenciones, el agitador de la dictadura acusó al presidente del banco Lafice de lavar dinero en Estados Unidos y de sacarle los trapitos sucios si seguía realizando acciones en el exterior que la dictadura considerara como conspiración. Las palabras de Gris Vivi se dan después que la dictadura acusara a la Iglesia Católica de Nicaragua de realizar operaciones ilícitas, ordenara el congelamiento de cuentas bancarias y señalara que los bancos desobedecieron las instrucciones de la superintendencia de bancos al autorizar retiros de dinero a la Iglesia Católica. De esta forma, el régimen podría ir, al mismo tiempo, tras la banca privada y la Iglesia Católica. ¿Qué significan estos pasos del régimen en esta ocasión contra la banca privada? Mire, en primer lugar, aquí no hay delito de lavado de dinero en lo que ellos han presentado. Es un dinero que entró de parte de una organización perfectamente legal a otra organización que es legal, como son las dióceses, y que no tiene ningún origen ilícito. Entonces, desde ahí, la acusación no tiene ningún asidero. Entonces, el derivar, o sea, una acusación de esto ya es un absurdo. Y la acusación que se hace a la banca tampoco tendría ninguna razón de ser, porque ese no es dinero ilícito. La banca no ha violentado ningún procedimiento ni ninguna paz ilegal. El dinero proviene de cuentas lícitas, de cuentas que son conocidas en todo el mundo y que tienen referencia. El lavado de dinero es un delito exclusivo cuando hay dinero, tiene cualquier otro valor que proviene de actividades delincuenciales. Como te digo, yo no los miro listos hoy para tomarse la banca, pero sí están trabajando en ello. Es una cosa que no se puede perder de vista. Muchos de los banqueros que he hablado creen de que el sistema es suficientemente complejo para que ellos no se metan. Lo que no toman en cuenta es que del otro lado tiene gente que cree que el Estado lo puede todo y que tiene unos niveles de ignorancia del sistema que le permiten hacer este tipo de cosas o pensar que se pueden hacer este tipo de cosas. Por otro lado, el plan del régimen no es un plan para el inmediato. Ellos saben que no están listos, lo vuelvo a repetir, para tomarse la banca ahorita. Pero sí creen de que en un lapso de unos cinco o seis años pudiesen tener mejores condiciones internacionales que le permitan tener una banca de ellos, controlada por ellos, y no el Estado. No es el Estado. Ellos están formando un modelo que en América Latina le dicen sarcásticamente capitalismo de compadre. ¿Qué significa para un Estado convertir la banca en estatal? Lo primero que tenemos que saber es que cuando el Estado se mete a ser el propietario del 100% de una industria, lamentablemente la competencia no existe y ahí peligra todo lo que pueda ser impuesto por la propia jerarquía del gobierno. Eso quiere decir que si él es el dueño de toda la banca, él va a poner los intereses, él va a poner los créditos, las condiciones de los créditos, la forma de cómo va a tratar a la población y por supuesto, como se dice en Latinoamérica, él mismo se paga y se da el vuelto. Cuando tú tienes competencia, por supuesto, que mejoran las condiciones de servicio, mejoran las condiciones de atención al cliente y por supuesto, la competencia mejora los precios. Pero cuando tienes un tema monopólico, lamentablemente se vuelve como una especie de elefante blanco, muy, muy, muy burocrático y la historia también nos cuenta que se pone demasiado lento el sector. Entonces, cuando él pondría, en el caso del gobierno de Nicaragua, estar buscando la totalidad de la banca en Nicaragua y volverla toda estatal, lejos de ser algo positivo, más bien sentenciaría las cifras de Producto Interno Bruto, puesto que el crecimiento de un país depende exclusivamente de dos cosas. Uno, de cómo está la productividad y por supuesto, de cómo están los créditos y las velocidades de ella. Entonces acá, lejos de tener un momento, lejos de tener un entorno bastante benevolente para el desarrollo de un país, prácticamente lo sentenciaría a hacer, bueno, lo que se dice prácticamente nada. Pero en contextos como el de Nicaragua, en el que la estatización se realizaría a través de la confiscación, ¿cuál sería el resultado? Bueno, la primera reacción es que la gente empieza a tener fuga de capitales, porque nada le puede garantizar que el que venga, el segmento o el sector que venga, sea el que vuelvan a expropiar. Entonces, pueden estar hablando de banca y nadie me asegura que manufactura no sea el que viene. Pueden estar hablando de banca y puede ser que sea la parte alimenticia. Y puede ser que estén hablando de banca y nadie me asegura que sea la construcción. Entonces, es acá donde empiezan también otros sectores a moverse muy rápido y a sacar el dinero. Entonces, eso también empieza a desangrar la base monetaria que puede tener en Nicaragua. Y claro está, las personas que entienden sobre este tema también empezarían a poner la barba en remojo y sacar prácticamente todo lo que puedan desde el punto de vista. No solo el fuga de capitales, sino ya no dejar, ya no tener inversiones en Nicaragua. O sea, que no es solamente la banca, sino también puede ser que la pulpería, el minisúper, la tienda de zapatos o la tienda de celulares, empieza a ver que se lo está comiendo el gobierno y que ya no es un lugar bastante benevolente, más bien se vuelve lugares hostiles. En el tema de la banca, ya per se, más allá de la fuga de capitales, acá también empezaría a existir la fuga masiva de cerebros que, sencillamente, estarían viendo que podrían ser víctimas de todo esto, entonces la gente también empezaría a salir. Y esto no es nada nuevo, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, no tanto en Argentina, pero digamos que estos primeros dos países sí se han dado masificaciones de expropiación de varias empresas, varias industrias, y que la historia nos cuenta, y estamos hablando de Venezuela, la historia más contemporánea que la de Cuba, que no hay ningún tipo de dinamismo en los sectores, más bien se vuelven muy lentos, es como echarle un agua congelada, donde la gente queda paralizada en todo esto, y utilizando justamente esa palabra, empieza a haber una parálisis bancaria que no dinamiza nada en la economía, en este caso nicaragüense. ¿Y vos, qué pensás de una eventual confiscación de la banca? Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.